Hoy de Talavera se impuso a domicilio al Real de Cartagena por un gol a cuatro. Marcelinho a los nueve minutos dentro del área adelantaba al conjunto de Carlos Sánchez que iba a encarrilar su triunfo ya en la segunda mitad con este remate de cabeza de Riquer a los siete minutos de la reanudación. Nacho desde su propia portería iba a dejar el partido prácticamente sentenciado a falta de siete minutos para la conclusión. Era el 0-3. Cobeta recortaba diferencias a cinco para el final ya arriesgando el Real de Cartagena con portero-jugador pero que él sobre la bocina aprovechaba un error de Kiwi para firmar el definitivo 1-4 que aleja al hoy de Talavera de la zona de peligro.